Con la presencia del viceministro de defensa, Mario Sánchez de Bernardi, se inauguró las nuevas instalaciones del emblemático y tradicional Colegio Militar Leóncio Prado, ubicado en la Perla Callao. Participaron de la ceremonia el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, y el comandante general del ejército, Ricardo Moncada. La remodelada institución cuenta con una moderna residencia de estudiantes, un auditorio, así como instalaciones deportivas, entre otros. Gracias por ver el video.